Hola, buenos días. Que el Señor os bendiga mucho a todos que podéis ver este vídeo. Os envío un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Balaguer, de vuestro hermano Choni. Amén. Y nada, compartir este trocito de alabanza, que ha habido varios hermanos que me han comentado que lo grabara y que lo compartiera por las redes, ¿vale? Entonces, espero que os haga bien, que os toque el Señor y que os bendiga a Dios. Amén. Por medio de una simple alabanza. Amén. Un fiel guerrero en la batalla he de ser, un fiel cristiano que se pueda defender. Y serte fiel en la batalla y no te vaya a abandonar. Serte fiel y ser valiente, como la vi con Goliath. Y aunque soy débil y torpe, tú me vas a levantar. Quiero ponerme en pie de guerra y tu nombre proclamar. Y quiero unirme a mis hermanos y formar un gran escuadrón. Y tu mente es nuestra fuerza, como lo hiciste con Sansón. Quiero luchar y de nuevo tomar mi espada y luchar para Jehová. Un fiel guerrero en la batalla he de ser. Ser un guerrero en la batalla en el que puedas confiar. Y luchar con valentía y vencer con el bien al mal. Un fiel guerrero en la batalla he de ser. Un fiel cristiano que se pueda defender. Y serte fiel en la batalla y no te vaya a abandonar. Serte fiel y ser valiente, como la vi con Goliath. Y aunque soy débil y torpe, tú me vas a levantar. Quiero ponerme en pie de guerra y tu nombre proclamar. Y quiero unirme a mis hermanos y formar un gran escuadrón. Y tu mente es nuestra fuerza, como lo hiciste con Sansón. Quiero luchar y de nuevo tomar mi espada y luchar para Jehová. Y ser un guerrero en la batalla en el que puedas confiar. Y luchar con valentía y vencer con el bien al mal.